Respuestas de la ciencia ¿Qué es un token no fungible? Un token no fungible, o Non-Fungible Token, abreviado como NFT, es un activo criptográfico representado en una blockchain que posee códigos de identificación y metadatos únicos, lo que permite diferenciarlo de otros tokens. A diferencia de las criptomonedas o del dinero fiat, que sí poseen la propiedad de fungibilidad, los NFTs no pueden ser intercambiados entre sí, tratándose por tanto de bienes digitales únicos e indivisibles. Debido a estas características, los tokens no fungibles permiten representar objetos del mundo real, tales como inmuebles u obras de arte, pero también objetos virtuales, como por ejemplo cromos digitales de futbolistas o artículos exclusivos que son utilizados en videojuegos y metaversos. El valor de los tokens no fungibles vendidos hasta la fecha supera los 400 millones de dólares y se espera que este valor continúe creciendo en los próximos años, pues introducción en la industria del entretenimiento y la creación de arte y contenidos supondrá un cambio radical. Alberto Muñoz Cabanes, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED. Radio 5, todo noticias.